Muy bien, buenas tardes a todos. Recordarán ustedes que en el pasado pleno se tramitó una moción de la CUP en la que se reiteraba la declaración de independencia. Nosotros ya anunciamos entonces que íbamos a presentar recurso de amparo. Pues bien, les queríamos comunicar hoy que, persistiendo en el estudio de lo acaecido el otro día, estamos preparando ya una denuncia ante el Ministerio Fiscal contra el presidente Turrén y el resto de miembros de la mesa que permitieron la tramitación de esa moción de la CUP. Permitir la tramitación de esa declaración de independencia el pasado jueves supone desobedecer frontalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional y, además, el hacerlo en contra de la expresa recomendación de los letrados abunda también en que ellos sabían que eso que hacían era ilegal y, pese a todo, lo hicieron. Decidieron hacerlo. Decidieron tramitar esa resolución. Por lo tanto, por hacer lo mismo que el señor Turrén, que el señor Costa, que el señor Candepadros y que la señora Adriana Delgado, quiero recordar que están procesados la señora Forcadell, la señora Barrufet, la señora Ana Simó, el señor Corominas y el señor Nuet, por hechos idénticos, parangonables, similares, por hechos que tienen una identidad en las personas, en los medios y en los objetivos. Por lo tanto, nosotros consideramos que es muy grave que, mientras que en el Parlamento se están cometiendo delitos claros y por los cuales ya hay personas procesadas por haberlos cometido en circunstancias parecidas, el gobierno de Sánchez decida poner una alfombra roja al separatismo y mirar hacia otro lado. Pero nosotros representamos a la mayor parte de los catalanes desde las últimas elecciones y Ciudadanos no va a cerrar los ojos ni va a mirar hacia otro lado, mientras hay un grupo de personas que, con el objetivo de separarnos del resto de España y de Europa, están dispuestos a vulnerar los derechos del resto de los diputados, de la mayoría de los catalanes y del resto de los españoles, a vulnerar esos derechos y vulnerar la ley también. Como nosotros no tenemos pactos ni deudas que pagar al separatismo, pues nosotros podemos hacer aquello que toca y aquello que es debido, que es poner en conocimiento de la Fiscalía, por si pudieran ser constitutivos, los hechos de delito, para que se investigue y se diluciden las responsabilidades. Nosotros, frente al abuso de aquellos que creen que nos pueden separar de Cataluña, perdón, que nos pueden dividir a los catalanes y nos pueden separar de España y del resto de Europa, nosotros sí que vamos a actuar. Y quería decirles también que, curiosamente, cuando se estaba recabando la documentación precisa para esta denuncia ante la Fiscalía, nos ha sorprendido muchísimo comprobar que la moción que votamos el pasado Pleno ha variado misteriosamente. La moción que votamos en el Pleno no es la misma que se ha publicado en el boletín oficial del Parlamento de Cataluña. Nosotros votamos cuatro puntos y se han publicado seis puntos. Y hay palabras que estaban y ahora ya no están. Y sospechamos que esta variación entre lo que se votó producto de la transacción con la CUP y Junts para Cataluña, lo que se votó, aquello que votamos el otro día, se ha rebajado de intensidad, se han suprimido algunas palabras, precisamente con el objetivo de limar las responsabilidades personales que hayan podido contraer y también para que el dictamen del Consejo de Estado se haga sobre una resolución que es distinta a aquella que se transaccionó y que nos presentaron a los diputados. Como es lógico y dada la gravedad de estos hechos, porque es inaudito y es insólito, no había ocurrido nunca que se vote algo en un Pleno y luego te lo encuentres redactado de otra forma en el diario del boletín oficial del Parlamento, pues pediremos explicaciones, pediremos a los servicios del Parlamento que nos expliquen por dónde, qué nos hemos perdido para que cuando se votan cuatro puntos por separado se publiquen seis puntos y que además falten palabras en la resolución que se ha publicado, porque ya sería lo último que después de haber desobedecido, después de presuntamente haber prevaricado, ahora entremos también en el campo de las falsedades documentales en documento público, por lo tanto, yo creo que es necesario que se nos expliquen en los servicios del Parlamento estas extrañas circunstancias. En cuanto, y yo creo que estos son los dos temas, o el tema que queríamos comunicarles hoy, si tienen ustedes alguna pregunta de actualidad o cualquier pregunta, un talla en catalán. Hola, ¿qué tal? Al parecer, hoy Arena suspenderá ya definitivamente a Carlas Puigdemont y a seis diputados más, y me dicen que los autos del juez ya han salido del Tribunal Supremo hacia esta casa. ¿Usted tiene constancia de eso? ¿Se habla de alguna cosa? Todavía no tenemos constancia de ello. Por lo tanto, esperaremos a ver el contenido de los autos, y también les digo que cuando nosotros en el pasado pleno nos opusimos a que se contabilizasen los votos de aquellas personas que ya sabemos que estaban suspendidas de inmediato, automáticamente, por efecto del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, pues ya manifestamos que esto era así, y se nos manifestó por parte del presidente Turrén que ellos no habían recibido esta notificación. Pues ahora, si es que es cierto que esta notificación está en camino, pues habrá que ver qué otra excusa se pone por parte del presidente Turrén para incumplir nuevamente las resoluciones judiciales. ¿Alguna pregunta más? Sí, sembla que la vicepresidenta, l'exvicepresidenta Sora de Israe de Sintemaría ha dit avui que a Catalunya es practica la part hate. ¿Vostès no comparteixen això? Mai ho hem dit això, i la persona que ho ha dit ho haurà d'explicar. Nosaltres l'únic que hem constatat és que tenim un president de la Generalitat que ha dit que part dels catalans són bèsties i que tenen un ADN defectuós. Més enllà d'això, jo no tinc coneixement, jo no li puc dir o fer comentaris davant d'un comentari de la senyora Sora de Santamarina. Sí, una qüestió només. Les últimes hores, ara de la reunió a la Moncloa, des del PSC, sobretot el seu primer secretari, el senyor Isseta, s'han dirigit crítiques del seu partit, els ciutadans, acusant-los de torpedinar el diàleg. Què opinen d'aquestes crítiques des del PSC? Doncs nosaltres opinem que ens sobta i ens sorprèn que per part del PSC prefereixin parlar i tenir com a socis aquelles persones que han donat un cop a la democràcia, aquells que no han respectat els drets dels diputats i de la majoria dels catalans, i nosaltres, per la nostra banda, que tenim un projecte per Espanya i per Catalunya, el que volem és tenir com a companys de viatge aquells partits que són constitucionalistes, no pas aquells que volen carregar-se a Espanya. Per tant, a mi em sobta que el partit dels socialistes prefereixi la companyia o la societat o els pactes amb aquells que no respecten les normes bàsiques de la nostra convivència. I aquesta manana també el president Torra ha dit en una entrevista que tant la Abogacía del Estado, Fiscalía o el Tribunal de Cuentas estan bajo la tutela del Gobierno i això pot tenir incidencia en la libertà de los líderes independentistes encarcelados. Què li pareixen aquestes declaracions? Perdona, perdona, que poden tenir incidencia, ¿quién? Tant la Abogacía del Estado como la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas estan bajo la tutela del Gobierno i això pot tenir incidencia en la libertà de los presos, de los polítics presos. No sé si usted... Bueno, lo que estamos acostumbrados es que, por parte del separatisme, se confunda absolutamente la separación de poderes. Sobre la libertà de los presos, de los presos, de los políticos presos, los únicos que tienen potestad para decidir son los jueces. Así es en cualquier democracia, así es en España y, por lo tanto, pues no se podría comprender que hubiera pactos que alcanzasen a decisiones sobre como quién entra o quién sale en prisión a instancias de los políticos. Nosotros ya sabe que incluso en el Parlamento cuando se han sometido a votación las peticiones de libertad, pues hemos dicho que nosotros no votamos, los políticos no votan quién entra y quién sale en prisión, porque esto es una democracia y quien lo decide es el poder judicial y, por tanto, los jueces. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Entonces, ya está. Gracias. 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 Gracias.